A mi me lo dijeron pero no supe entender Que yo era de tu vida una aventura y nada mas Jugaste con mis sueños, mi ilusión y mi lugar Jugaste con mi querer de querer formar ya Un hogar contigo amor Jugaste y jugaste sin piedad Con ese pobre hombre que todo te lo dio Jugaste con mi vida y la ilusión de tener Algo mas, algo bonito mas allá de lo que ves